No hay nada más, no hay nada ajeno, te dejo atrás, un problema menos Puro complot, curtido cuero, protege mi corazón, tigres de fuego Siempre me muevo, busco aire nuevo, preso de la consecuencia que llega luego Dudo del bueno, confío en el feo, la conexión real entre micros y vuelos Nuestra sombra te alumbra, se escucha no se nombra Hay soles que se nublan, favores que se cobran, el flow que se acostumbra a las maestras obras Esto es pa' que descubras las diferentes formas que tenemos de hacer De entender, suministro de poder, pierde la paciencia, pierde tiempo, sabe que lleva las de perder Del sur estilo, desfilo en el filo, sin creo desafío, sobre el ritmo fino, frane puede hacer Que los pibes conecten, vida se comprometen, el sacrificio que hacen mis compañeros hace que los respete No me malinterprete, la conexión es una... La conexión es una... La conexión es nuestra propia fortuna